Como todos los años, ya hace tres años que venimos lanzándolo con un éxito, la verdad que es muy importante para, no solo para la institución, sino para cada disciplina que integra el club atlético argentino. Así que bueno, este año volvemos a lanzarlo en un clima inflacionario alto, que bueno, que por ahí complica un poquitito, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con los premios que uno va comprando. Pero bueno, ya más o menos tenemos todo cerradito y comprado, así que ya está en la calle para el que lo quiera comprar. ¿Cuál es el costo y cuáles son los premios? Bueno, el costo va a ser 3.000 pesos, que se va a poder pagar en dos cuotas con tarjeta mutual o simplemente en efectivo, como lo quiera hacer la persona que lo compre. Y vamos a tener un total de 23 premios, que más o menos van a rondar aproximadamente entre 800 y 900.000 pesos en premios. Como premio destacado va a haber una moto Guerrero Trip 110 centímetros cúbicos, que hoy en el mercado está rondando cerca de los 350.000 pesos. Dos bicicletas Mountain Bike, dos Smart TV, dos celulares Motorola, una conservadora de 50 litros, dos bordeadoras, dos conservadoras de 30 litros, sillones plegables. Va a haber seis cenas en argentino Restovar y cuatro auriculares inalámbricos. Ese es el total de los premios, que son 23 en total. Bien, Mati, los bonos se pueden adquirir a los integrantes de la comisión directiva, van a tener los deportistas para la venta. Exactamente, aproximadamente tenemos cerca de 1.000 deportistas en la institución y bueno, la mayoría va a tener para vender, así que bueno, cualquier persona que quiera adquirirlo puede hacerlo a través de cualquier miembro de su comisión, comisión directiva o directamente deportistas que lo van a tener para venderlo. Como te dije anteriormente, el último fue verdaderamente un éxito para nosotros porque es un bono que no solamente ayuda a las arcas de la comisión directiva, sino directamente colabora con las subcomisiones que bueno, que les sirve para ir paliando, ¿no es cierto?, distintos costos que se van dando durante el año. Claro. Pero todas estas erogaciones se han multiplicado a la par del proceso inflacionario, es decir que hay que oxigenarse con recursos económicos inmediatamente. Totalmente, aparte nosotros por ahí somos pocas instituciones que todavía abonan el costo del colectivo, eso lo eroga tanto la comisión directiva en una gran parte y una parte la subcomisión de cada una, así que bueno, nosotros seguimos apostando en la misma modalidad, pero bueno, hoy mover un micro, ¿no es cierto?, todos los fines de semana, imagínate, con 13 disciplinas deportivas es un número importante, pero bueno, gracias a la colaboración de todos lo podemos seguir haciendo. Claro. Es interesante esto que decís porque hoy son muchos los clubes que ya se manejan con autos particulares y se ponen de acuerdo a los propios padres de los chicos para trasladarlos. Ustedes hasta el momento solventan el viaje. Exactamente, para que vos tengas una idea, hoy un colectivo, moverlo a la ciudad de Esperanza, un poquitito más lejos, vale 100 mil pesos, de San Carlos con 60 chicos, ¿no es cierto?, de arriba, así que bueno, es un número importante, si lo multiplicás por toda la disciplina más los cuatro fines de semana del mes, es un número muy, muy importante. Muy bien, bueno, Mati, que la gente colabore entonces. Bueno, le pedimos nuevamente la colaboración, la verdad que agradecido a todo el mundo porque siempre nos da una mano, agradecerle a la Asociación Mutual que colaboró también con la compra de los premios, y solo me queda decirte que el bono va a tener, el sorteo va a ser el 9 de junio, viernes 9 de junio, en Terkiribana Público. Así que bueno, como dijimos anteriormente, invitarlos a todos que colaboren y bueno, ojalá sea un éxito, ya lo vamos a molestar también para lo que va a ser el sorteo.